Todas las palmitas de arriba, arriba, salvación Pambia para el club de fans Hernán Rodríguez Y la cumbia sigue ¡Ale! Cumbia y con sabor ¡Ale! Y como dice Avel ¿Cómo haré aguantarme las ganas de gritar? Que sepa que una beso es la verdad Yo soy el dueño de tu intimidad Y a él Que piensa que te tiene a sus pies Que sepa que es a mí a quien quieres Y ese amor prohibido te hace crecer ¡Oh! Ya escondidas Y el mundo no sabía que eras mía Y mientras todos iban tú y yo Jugando al amor Ya escondidas Y el mundo no sabía que eras mía Que importa lo que digan de los dos Si estamos tú y yo Muriendo de dolor Oh! Camila Qúú Cúú E Nooy Adam Amigo Camila ¡Gracias!